El Doris Temple se encuentra en Soria, a orillas del río Duero, junto a un puente de piedra precioso. Ofrece habitaciones modernas y acogedoras con conexión wifi gratulita y vistas al río. Las habitaciones del Doris Temple tienen una decoración rústica contemporánea y disponen de aire acondicionado, televisión y baño privado con artículos de acero. Además, este hotel cuenta con cocina que se puede alquilar por un suplemento. A 10 minutos a pie del Doris Temple hay muchos restaurantes. Este hotel está situado a solo 200 metros del monasterio de San Polo y del cercano monasterio de San Saturrio. Soria se encuentra a 1 hora y 30 minutos en coche de Logroño y a 2 horas de Zaragoza. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!